Ayer te vi llorar Pero no fue mi culpa Tú derramaste llanto Por culpa de tu error Yo me alejé de ti Porque me despreciaste Y de mí te burlaste Y de mí te burlaste Por otro nuevo amor Al dar la media vuelta Yo te miré a los ojos Bañados por el llanto No pudiste mirarme Y me tomaste el brazo Para que me quedara Y ya te he perdonado Y ya te he perdonado No quiero ver que sufra Música Me prometes quererme Toda una eternidad Y yo seré tu dueño Ya siempre me amará Vivimos muy felices Por todo el mundo entero Porque a pesar de todo Porque a pesar de todo Me quieres y te quiero Me quieres y te quiero Me quieres y te quiero Música 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 Música